Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, amigos, por fin hemos logrado activar el botón de las donaciones, recuerden que gracias a sus donaciones, podemos sacar más episodios, en menor tiempo, amigos, la meta de este video es de solo 8000 likes, así que sin más que decir comencemos. ¿Eres un albañil en una construcción? Durante estos días, tu patrón les ha notificado a ti y a tus compañeros, que el gobierno de la ciudad, les ha encargado la tarea de realizar un puente, el cual conectará a la ciudad con un pueblo cercano, y que los trabajos de construcción empezarán en un par de días, pasan los días, y la construcción comienza. Pasan los meses, y la construcción del puente casi se ha completado, sin embargo, uno de los maestros de construcción te comenta, si puedes quedarte un turno extra, debido a que la obra necesita acabarse lo más pronto posible, llega la noche, y al estar acabando los detalles de una varilla, el maestro te manda a llamar y te comenta, si puedes bajar por una herramienta que se ha caído en el hoyo de una columna. ¡Claro! De repente comienzas a escuchar un ruido raro que proviene de la superficie. Rápido el concreto. Septiembre 2017. Tlalnepantla, México. Incidente. Los enterrados de Tlalnepantla. Eres un adolescente feliz, ya que en estos días, después de mucho tiempo, has estado saliendo con tu amiga, y el día de hoy, por fin le preguntarás, si quisiera ser tu novia. Han pasado los días, y en tu vida se respira la felicidad, puesto que ahora, tienes novia, pasan los meses, y conforme pasa el tiempo, comienzas a sentir que la relación comienza a complicarse. Sin embargo, no sabes cómo hablar con tu pareja. Pasan los días, y después de abusos por parte de ella, has decidido que la relación debe terminar. Así que te diriges a un parque, donde te encontrarás con tu novia. Después de hablar las cosas por un rato, tu novia te comenta que está de acuerdo en terminar la relación. Si es que es lo mejor para los dos. Así que como último favor, te comenta si puedes llevarla a su casa en tu moto. ¡Claro! Llegan a su casa. Y esta se despide de ti. Así que procedes a arrancar tu moto. ¡Oh no! 29 de diciembre de 2017. Gualeguaychú, Argentina. Incidente. Nair Galarza. Eres un adolescente, el cual últimamente ha tenido problemas de dinero. Sin embargo un amigo te comenta, que pueden sacar buen dinero, si cruzan la frontera con tu país vecino, para comprar ropa y así revenderla. Aunque un poco dudoso de la oferta de tu amigo, decides tomar la oferta. Puesto que tu situación, cada día es más crítica. Por lo cual le das tu parte del dinero a tu amigo, y este te indica, que debes de ir a la frontera y una vez que hayas cruzado esta, tu amigo te encontrará del otro lado. Así que procedes a cruzar migración. Al llegar al otro lado, notas que tu amigo no está por ningún lugar. De repente, este te marca por teléfono, y te comenta que fuiste un tonto en confiar en el ya que debido a tu ingenuidad, fue bastante fácil engañarte. No puede ser. Sin embargo aunque cargas con un poco de dinero, no sabes si este te alcanzará para comprar algo y poder revenderlo en tu país. Sin embargo, decides hacer el intento. A pesar de no ser mucho, has logrado comprar algunas cosas. Con el poco dinero que llevabas. Sin embargo debido a que ya no cuentas con dinero para el autobús, decides regresar a pie hacia la frontera. Hola amigo. ¿Tú no luces de por aquí cierto? No. ¿Por qué? 10 de febrero 2021. Cauca, Colombia. Incidente. Silvano Oblitas Cántaro. Eres un youtuber mexicano, al cual le gustan hacer exploraciones urbanas. Un día al estar visitando la sierra en un pueblo de México, un taxista te comenta, que muy profundo en las montañas, existe una cueva, a la cual se tiene prohibido ir, ya que en ella se realizan trabajos de brujería. Vaya. Después de pensar las cosas por un rato, decides que esperarás a que caiga la noche para explorar la cueva, ya que sería un épico video para tu canal. Sales de tu hotel, y te diriges a la cueva. Llegas a esta y comienzas a grabar. No sé por qué la gente tiene prohibido venir aquí, realmente es solo una cueva sencilla. Oh. Amigos hemos encontrado una caja aquí dentro. Veamos qué tiene adentro. ¿Qué es esto? 16 de octubre 2019. Veracruz, México. Incidente. Youtuber Fernand Blocks. Termina encontrando restos humanos en cueva. Eres una cantante bastante conocida en tu país. Desde chica, siempre te ha gustado la música. Sobre todo, el género norteño. Durante estos últimos años, tu popularidad ha alcanzado niveles gigantescos de fama. Al mismo tiempo, debido al contenido de tus canciones, te has hecho bastante admirada, por grupos de personas bastante poderosas. Un día al terminar un show, una persona entra a tu camerino y te comenta, que a su patrón le gustan mucho tus canciones, y que estaría dispuesto a pagarte una buena suma de dinero por una presentación privada. Aunque algo asombrada por la oferta, le comentas al hombre, que es muy amable de su parte, pero que no está interesada. Pasan los meses, y el día de hoy te tocará dar uno de los conciertos, más grandes que alguna vez hayas hecho. Así que procedes a salir al escenario. ¡Vaya! ¡Qué buen concierto! Una vez acabado el evento, te diriges al aeropuerto para tomar un avión, que te llevará a otra ciudad. Subes al avión, y este despega. A mitad del vuelo, uno de tus ayudantes te comenta, que un fan te regaló un obsequio antes, de subir al avión y que te lo manda con mucho cariño. Así que procedes a abrir el regalo. Y ves que hay una nota en él. Si no quisiste tocar para mí, no tocarás para nadie más. 9 de diciembre de 2012, Monterrey, México. Incidente. La cabrón al cielo. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes, es de solo 8000 likes. Recuerden que pueden ayudar donando, y dando like y compartiendo. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.